Buenos días amigos, les habla el profesor José Luis Samoa Chivajía, especialista en frutales del servicio de extensión agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Buenas compañeros, hoy acá en el pueblo de Ponce, en la altura de Ponce, entre Jaiucha y Ponce, vamos a hablar un poco sobre la monstera deliciosa. Es una fruta que se consume y también se usa como ornamental. Aquí pueden ver la planta de monstera deliciosa, muchos de ustedes la conocerán, porque se usa mucho como ornamental. Y aquí vemos ya las frutas, los capullos, la flor, que es esta que está aquí, ya formada, este sería el área de, como diríamos, el estigma, los óvulos, es una fruta compuesta. Entonces, la fruta como otra que la vamos a ver ya mismo. Estos son los capullos con algunas frutas formadas. Pero ya pronto vamos a ver las frutas como otra. Aquí podemos ver las frutas de monstera deliciosa, en desarrollo. Estas frutas maduran, cambiando un poco de color, un poco amarilloso, que entonces se pueden mondar y se consumen. Mucha gente las trozas o las consumen como si fuera caña. Vamos a ver otras. Vean cómo es esa que está, esta ya está comenzando a cambiar de color. Está un poco más amarilla que estas, ya está comenzando a madurar. Y vamos a ver otras que hay por aquí. Vean estas, que están en desarrollo. Ahí hay cinco. Esta ya está comenzando a madurar, como pueden ver, que empieza a cambiar de color. Las otras están en desarrollo. Monstera deliciosa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!